Voltaje Voltaje son las cargas eléctricas que se miden por unidades de voltios. Se llaman así por el gran científico Alessandro Volta. Este señor inventó la pila eléctrica en el año 1800. Sí, esas pilas que tienen dos o tres AEs. Esta pila funciona a partir de una reacción electroquímica causada en el momento en el que se apilan discos de zinc y cobre que están separados por una capa de tela o de carbón. Ah, por eso se llama pila, porque se apilan los metales. Las pilas de Volta no lograban ser recargables. La reacción de esta pila se dirige en un solo sentido y dura hasta que se agotan los materiales. Las pilas recargables o baterías pueden invertir el sentido del proceso reactivo para generar electricidad nuevamente. Unos arqueólogos, de esos que andan con palustre y cepillo, dicen que la electricidad se remonta a los años prehistóricos. La reacción electroquímica lograda por Volta se pudo haber dado en Irak en el año 248 a.C. Estos descubridores de tesoros encontraron unos jarrones y metales con los cuales, se presume, antiguos científicos prehistóricos generaban electricidad consumo de uva. Estos jarrones fueron denominados baterías de Bacta. Así que, pilas con el voltaje. Aplausos. 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 Aplausos.